Hola, soy Eduardo Joaquín, soy de Vitibudino y soy actor. Aunque actualmente resido en Madrid por temas de trabajo, me he criado toda mi vida en el pueblo. En 2016 formé junto a mi compañera Raquel García Sevillano la compañía de teatro Unión Teatro y desde ella intentamos acercar a las zonas de la España vaciada la cultura. Los pueblos son mucho más que territorios que las grandes industrias puedan explotar para conseguir recursos. Los pueblos son zonas ricas en cultura, en tradiciones y en folclore y somos nosotros los que debemos luchar para que esto no se pierda. Sé que nadie puede hacerlo todo pero todos podemos hacer algo así que luchemos juntos por conseguir que los pueblos vuelvan a tener la vida digna que se merecen. Argusino 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 Claro, porque quien nombra llama y quien ya la convoca y alguien acude porque escucha su nombre y viene corriendo a donde le llamaron Argusino 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 Y cuando esto ocurre, cuando tantas almas y tantas pasiones llaman una tiene el derecho a creer que nada ni nadie desaparece de este mundo mientras no desaparezca la palabra que llamando, llameando, lo trae Argusino 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 Porque Argusino era un vergel Porque tenía agua y manantiales y árboles frutales y encinas y robles y viñas Un poquito de impotencia, algunos llantos, olores, aperos, añoranzas, fotos, ilusiones. Risas, también risas, de los bailes, de los bailes que había tocado Pardal, el tamborilero. Amores, familias, un poquito de depresión. Algunas personas no aguantaron, otras sí. Juegos, ruido, amigos. Con todo ello lo fueron dejando desaparición por decreto. Desaparición por decreto en nombre del progreso. Gracias. 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 Gracias.